Hola millonarios, el mercado de pases está a punto de iniciarse y ya comienzan a sonar varios nombres que pueden llegar e irse de cada club y River no es la excepción. Muchos son los jugadores que están en el radar del millonario, que ya tiene oficialmente una nueva incorporación al plantel. Pero en las últimas horas, surgió el nombre de un exjugador de Boca y que de Michelis está interesado por su buen rendimiento en otro club de Argentina. ¿Quién es el jugador compasado en Boca que quiere el técnico? Recordemos que River ya sumó una nueva incorporación, como es Ramiro Funes Mori que recién podrá vestir la camiseta del millón el próximo semestre. El defensor viene de quedar libre del fútbol mexicano y quería volver a Núñez. Por otro lado, son fuertes los rumores que la comisión directiva estaría por cerrar el vínculo con otro defensor del fútbol uruguayo y reciente campeón del mundo sub-20. Sebastián Bocelli estaría muy próximo a firmar el millonario, pese a que varios clubes brasileros se lo disputan. Más allá que estos dos jugadores que estaban en el radar de River hace rato, Martín de Michelis quiere sumar un nuevo nombre para la delantera del millo. Teniendo en cuenta que Lucas Beltrán podría irse del club en el próximo mercado de pases, varios clubes europeos quiere contar con el talento de la joya de la cantera de River y es por eso que el técnico le está buscando reemplazante. Y en las últimas horas empezó a sonar que River quiere incorporar a Facundo Colidio, que actualmente estaba jugando en Tigre, pero debe regresar a Italia, ya que su dueño es el Inter. Por lo cual River deberá negociar con el club italiano si lo quiere tener en sus filas. El delantero hizo todas sus inferiores en Boca, pero no llegó a debutar en primer, ya que fue vendido al Inter por 8 millones de euros. Pero para River no será fácil la contratación de Colidio, ya que también el Toluca de México quiere llevarse al delantero. ¿Te gusta Facundo Colidio para River?